Doña Silvia Pinal, según lo que dice Gustavo Adolfo Infante, pues Doña Silvia Pinal sí está un poco delicada de salud, sí está malita, entonces, porque ya ves que se ha dicho mucho, cuando van y le preguntan a la pasca, él dice que está perfectamente, que no es cierto, van y le preguntan al asistente y dice que ya no podía hablar, pero según la versión de Gustavo Adolfo, es que sí, sí está malita, esa es la palabra que utilizo, entonces, pues es que, pues obvio, los achaques, y luego Doña Silvia, Doña Silvia sí fue una mujer que viajó mucho, se desveló mucho, o sea, es decir, la vida de Doña Silvia fue fuerte, fuerte, ajetreada, ¿no? Súbele, bájale a las giras, todo eso al cuerpo, al final del día, pues se termina cobrando una factura con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo los desvelos, sobre todo los desvelos, sobre todo los desvelos, pero bueno, pues tiene una edad muy padre la señora, o sea, digo, no, hay muchos que se han ido de más, mucho más jóvenes en la farándula y en todos lados, y ella, pues más de 90 años, pues está muy bien, ¿no? Está malita, pero pues vamos a ver qué hacen los médicos, ¿no? Para que se vaya recuperando.